Y ahora Cintia, quiero compartir con ustedes algo que ya mostrábamos al arranque del noticiero y que por lo visto ya se están prendiendo acá los muchachos quieren hacer algo parecido. Hoy arranca el Mundial de Rugby en Inglaterra, selección inglesa que quiere tener en su propia casa por segunda vez el Campeonato Mundial. Pero ¿cuál es el gran problema? Tendrán que enfrentarse en alguna circunstancia de este torneo a los All Blacks, el equipo más poderoso dentro del Rugby Mundial y totalmente reconocidos por esta danza de origen maori que hacen en la previa de cada partido. Hablamos del jaca, que utilizan justamente para menoscabar los ánimos de los contrincantes. Pero estos dan miedo sin bailar el jaca realmente. Totalmente. No hace falta que bailen para transmitir esa miedo. Que puede hacerle frente por lo menos a dos de estos, pero todo el equipo ya le va a costar un poco más. Ahora bien, los ingleses con ese humor tan peculiar que tienen y dirigidos, ojo, por un ex capitán de la selección, hicieron su propia versión, Mac Dobson y los muchachos ingleses con la jacarena. Es una especie de versión un poco más de ritmo, más de viernes, que utilizan un poco para burlarse de los neozelandeses y tal vez desconcentrarlos. Fijate si llegan a hacer esto antes de un partido. O definitivamente o le desconcentran y le causan gracia o le dan mucha más rabia, juegan mucho mejor los contrincantes. Por lo pronto aquí los camarógrafos detrás en el estudio ya me dicen que tal vez podríamos organizarnos con Roberto Coronel y Daniel Río para hacer la propia versión de Red Guaraní. A ver si se animan los muchachos. Ojalá que se animen, va a estar muy simpático. Muchas gracias, Santi, por todas las noticias.